Sube, sube, que sube, 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 yo ya llegué. ¡Hola! Ya ven que según mi simpática Andrea Legarreta, el dólar no nos afecta. Y ya casi está a casi 20 pesos. ¿Y cuántos despidos va a haber? No, 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 no. Ya se han fijado en el kilo de huevo, en la carne, en que a todos los han subido, aunque sea unos 50 centavitos. ¿Y qué vamos a hacer? Pero eso sí, este preciso dice que no pasa nada, que el dólar no nos afecta. Solamente será que en su piel es stupidita, porque todas las empresas transnacionales deben todo en dólares. Y todo se compra en dólares. Entonces me costaba antes 3 pesos, ahora me cuesta 9. ¿Y qué vamos a hacer? Lo reitero nuevamente. Ay, 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 ay. Realmente necesitamos un cambio, un gobierno que esté realmente, que tenga conciencia de lo que está pasando en México. Que tenga conciencia del salario mínimo que realmente no alcanza para nada. Que tenga conciencia de todos los aumentos, porque realmente nos sentimos en Disneyland. Aquí no pasa nada. El dólar nos va a comer. туда-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu-tudu. Boa. Boa. Boa.